¡Suscríbete al canal! Comiéndonos el boquino y aparece una mano misteriosa, no se sabe de dónde, que secuestra a nuestra piba. Yo no me explico el porqué de esto, a lo mejor es un ajuste de cuentas o vaya si usted a saber. Acto seguido viene el mago y nos transforma del tirón en mono. Valiente putada, ¿eh? Vamos, una putada de cojones. Bien, bromas aparte, deciros de que estamos sin duda ante uno de los juegos más exitosos de la compañía Taz Corporation. El juego desde el primer momento que se lanzó en su día en los salones recreativos se convirtió en un verdadero éxito. Esto era debido a la increíble adicción y jugabilidad que tenía dicho juego. Estaba presente en todos los salones recreativos. Era muy, muy, muy raro un salón recreativo que no tuviera este juego. Y bien que estamos aquí en la primera fase, vamos a darle aquí al mono ese que está por ahí, deciros de que la dificultad de este juego no es una dificultad extremadamente alta. El juego, pues, se caracteriza más que nada a ser un juego principalmente de memorización. O sea, si tenemos que memorizar ciertas zonas, ciertos sitios y haciendo esto os puedo decir de que lo demás prácticamente viene solo. Bien, vamos a hacer aquí un pequeño bug, un pequeño truco. Vamos a darle aquí con el casco y con esto conseguimos de que este enemigo se quede completamente paralizado y no nos lance ningún mono secuaz ni nada por el estilo. Bien, estamos frente al mapa. Comenzamos la segunda fase y el juego consta de seis fases. Bien, vamos allá. Me vamos a ir para adelante. Cuidadín con el mono ese. Vamos a coger el fire, el fuego y a pasar tres kilos de todo. Aquí no nos vamos a complicar el coco. Vamos a coger el casco. Ahí va, que nos otorga ser inmune. Vamos a darle un pequeño chapuzón. Y nada, vamos a cruzar los mares. Así, perfecto. Este disparo es muy bueno. Venga, vámonos hacia la parte de arriba. Saltamos y vamos a coger el casco. Aquí parece este pequeño enemigo. Vamos a darle ahí a medida que vamos bajando. Bien. El casco nos ha parado ese impacto de esa tortuga. Y esta fase, como habéis visto, es muy, muy, muy corta. La música está muy chula. Fuera, fantasmitas. Aquí está el enemigo de la segunda fase. Que no entraña ninguna dificultad, como estáis viendo. Aquí los enemigos de este juego. La gran mayoría, casi todos tienen truco. Bien. Esto era muy común hacerlo. El saltar y quedar ahí flotando en el aire. Eso es un pequeño bug. Que todos hacíamos en su día en los salones recreativos. Qué de recuerdo, señores. Bien. Comenzamos la tercera fase. Vámonos que nos vamos. Bien. Vamos a coger el lapo de fuego. Pasando tres kilos. Vamos a saltar. Vamos a intentar darle a los huevos fantasmas. Hemos fallado. Se escapa uno. Bien. Aquí aparece este pájaro de fuego. Este es Fénix. Vamos a coger Decay. La llave. Utilizamos el casco. Nos agachamos. Ahí. Perfecto. Aquí no hay que complicarse el coco para nada. Aquí hay que tirar para adelante como lo de Alicante. Fuera. Fantasmita. Vamos a saltar a coger otra vez el casco. Lapo de fuego. Vida gratis. Que es de agradecer. Vamos a disparar ahí en oblicuo. Así. Muy bien. En diagonal. El time. El tiempo. Ven aquí arañita. Ven aquí con papá. Que papá te quiere. Matar. Venga, hombre. Fuera. Vais. Vais. Esas plataformas que se mueven. Parecen unas plataformas tontas. Pero garantizo que más de una vez. Muchas veces hemos sucumbido ahí en la lava. No hemos caído. Venga. Vamos para adelante. Cuidado con la arañita esa que está ahí sortando ahí. Esas bolitas. Saltamos. Aquí hay una vida. Es muy sencilla cogerla. Simplemente saltamos ahí. Clash. Clash. Cuidadín. Cuidadín. Uy, 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 uy. Poco más me da esos pinchos morunos. Vamos ahí despacito. Y con buena letra. Como decía el cabrón de mi profesor. Vamos a disparar ahí en oblicuo. Así. Diagonal. Vamos a coger los coins. Las moneditas. Vamos a saltar ahí encima del dragón ese. Venga, muere ya, joder. Toca pelota, son. El mono ahí saltando. Bien, vamos a saltar sobre esa rama. Cuidadín. Que muchas veces los saltos más tontos son los más complicados. Venga, muy bien. Venga, para adelante. Fuera, chaval. Vamos a coger a ver qué nos da el pájaro este. Uy, mira, el lapo de fuego. Perfecto. Venga, fuera ya, muere. Ha venido aquí con me dijo, me dijo. Hostia. Venga, saltamos. Y aquí hay un truco que vamos, es cojonudo. Un pequeño bug. Que simplemente ir agachado hasta el final de la pantalla. Y conseguimos que no nos dé. Que increíble, ¿eh? Pasada de truco, ¿eh? Es un truco muy, muy, muy bueno. Y nos va a evitar que este tío nos dé por culo. Porque este tío es bastante por culero, ¿eh? Bien, comenzamos la cuarta fase. Que a mí esta fase, la verdad se ha dicho, siempre me ha recordado mucho a la fase del Daima Kamiura. Del Ghost Goals. Y bien, aquí hay que tener mucho cuidado con estas plataformas que están ahí. Que en el momento de saltar, desaparecen. ¿Ves? Así. Perfecto. Venga, vamos a saltar. Cuidado con el fantasmita. Que es un por culero. Aquí está este personaje. Que nos va a dar ítem. Nos ha dado nuestras deportivas. Nuestras Nike. Que todo el mundo decía que eran unas Nike. Unas Nike Madding China, ¿eh? Ja, ja. Venga, vamos a bajar. Fuera, chaval. Cuidado con este enemigo. Que este enemigo, vamos. Se las trae. Vamos. Fases más adelante, ¿eh? Venga, vamos a disparar ahí. Diagonal. Tenanananan. Tenanananan. Vamos a coger el casco. Ponemos la llave. Así, muy bien. Otra vez vamos por el agua. Así, cuidado con las pirañitas. Esos tiburones que nos quieren hacer pupitas en el culito. Se calamar fuera. Venga, chaval, que no tienes nada que hacer. Cojones. Que vengo del futuro. Venga. Ya, oye. Muérete ya, cojones. Venga, vamos a salir del agua. La música está muy bien. Es muy pegadiza. Y bien, estamos aquí frente al enemigo final de fase. Aquí hay otro truco. Nos ponemos así. En esta postura. Agachado. Y daros cuenta de que el enemigo, vamos, es un paseo. Bien. Estamos aquí ya. Vamos a comenzar la quinta fase. Que para mí esta fase es una de las más difíciles. Bien. Vamos a darle aquí al pollo este. Hemos perdido los bonus. Simplemente lo que nos va a dar es puntuación. No vamos a perder nada de otro mundo. Quería comentaros que antes que se me olvide, pues el juego fue conversionado a consolas domésticas y ordenadores de la época. Personalmente, en cuanto a ordenadores, una de las mejores conversiones fue la de Comodora Amiga. Siendo una conversión bastante fiel. Muy, muy, muy buena. A mí me encantó. Y en cuanto a consolas, pues hay una versión que la gente, pues, la verdad que no habla muy bien. Pero, a mí, sencillamente, pues, vamos, no me desagrada. Es la versión de Mega Drive. La versión de Mega Drive, pues, digamos que es bastante distinta a la versión arcade. Aún así, aún así, no es mala. También hay que destacar las versiones de Atari Lynx y la de Nintendo. Siendo para mí la de Nintendo una auténtica maravilla. Es increíble lo bien hecha que está esta conversión. Y bien, dicho esto, vamos a seguir por aquí. Vamos a darle a esos gorrinillos. Están por ahí dando por culo. Callado, veis, morir. Vamos a saltar. Saltar. Para arriba. Me encanta a mí ese sonidito, ¿eh? De cuando subimos hacia arriba. Aquí hay una vida. Vamos a pasar a tres kilos de cogerla. Venga, vamos a ir trepando. Cuidado con este enemigo. Que es muy por culero. Sale de la nada. Y viene ahí a darnos en todos los hocicos. En toda la face. Venga, vamos a saltar. Arriba. Arriba. Venga, trepamos. Vamos a coger la Snake. Madding China. Vamos a coger el disparo. El three way. Disparo triple. Nos ponemos desde aquí. Vamos a darle. Ahí va. Uy, perfecto. Venga, saltamos. Trepamos. Vamos a dejarnos caer. ¡Para arriba! Muy bien. Estamos ya aquí ya próximos al enemigo final de fase. Nos colgamos. Saltamos. Cuidadito con estas plataformas que están ahí moviéndose. Ahí va. Saltamos. Cogemos el disparo. Y aquí está el enemigo final de fase. Nos ponemos aquí. Agachamos. Disparando. Vamos a darle ahí en el corazón. Venga, vamos a seguir dándole. Cuidado con los piececitos. Venga. ¡Fuera, chaval! ¡A casita, chaval! Un enemigo muy, muy, muy sencillo. Pues nada. Estamos aquí ya en la última fase. Señoras, señores y señoritas. Y la verdad se ha dicho que estamos teniendo mucha suerte de que no nos hayan matado. Vamos. Que no se diga. ¿Quién ha dicho aquí miedo? Cuidadito con estas columnas. Que son muy puñeteras. Que nos puedan hacer pupitas. Aquí. Que hay que ir despacito. Que las prisas muchas veces son malas. Venga ya, hombre. Vamos pa'lante. Fuera. Aquí viene el mono este. Por culero. ¡Fuera! Ahí, venga. Cuidadín, cuidadín. Con estos dos enemigos que vienen. Venga, vamos a darle ahí en diagonal. Venga. Venga ya, morid. Uno fuera. Bien. Uy, poco más y nos da. El fueguecillo ese. Aquí nos agachamos. Y disparamos. Aquí va a aparecer otro. Subimos ahí. Vale, perfecto. Bien, aquí este enemigo se las trae. El que viene ahora, eh. Cuidadín con esos gases. Ese fuego. Venga, vamos a darle aquí unos cuantos pumples. Venga. Y ahora nos vamos a ir para atrás. Porque como nos quedemos ahí, nos va a matar seguro. Perfecto. Este, digamos, es un pequeño truco. Le disparamos ahí unos cuantos toques. Y retrocedemos hacia atrás. Aquí nos agachamos. Venga, perfecto. Aquí ahora vamos a coger una especie de vagoneta. Que me encanta la música. La música de la vagoneta es conuda. Venga, vamos para allá. Escuchad. Cogemos el casco. Una música muy pegadiza, eh. Tan, na, 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 tan, duu. Afuera. Cogemos otra vez la vagoneta. Vida gratis. El casquito. Saltamos. Subimos un poco más. Y nos caemos, piche. Cogemos el fire, el fuego. Y nada. Vamos a ir andando así. Con nuestro pedazo de casco. Y nada. Ya estamos aquí frente al enemigo final del juego. El que nos transformó en mono. Bien. Vamos a darle aquí con el fire. Con el fuego. Ahí, perfecto. Saltamos. Volvemos a saltar. Y ahora vamos a darle ahí en el corazón. Cuidado con las manos. Es un enemigo muy sencillo. Simplemente, simplemente hay que prestar atención a sus extremidades. Y sin ningún tipo de problema. Cuidado con la cabecita. Le disparamos ahí desde esta distancia. Saltamos la manita. Ahí va. Cuidadín. Venga, volvemos a saltar. Vamos a darle ahí. Así. Vamos a darle ahí en diagonal. Esquivando la cabeza. Venga, lánzame las manitas. Venga, afuera. Que ya está a punto de perecer. Ahí. Venga, que ya le queda. Vamos. El píxer del honor, como digo yo. Venga, cuidado con la manita. Venga, fuera, fuera, fuera. ¡Uy! Un poco más y me da ahí. Con el cuerno. Ya está a punto de morir. Venga, 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 venga. ¡Joder! Venga. No le falta, vamos. No hay menos. Nada, chaval. Pereciste. Vete a tu casita y no salga en dos semanas. Ahora toca transformarse en humano. Y que no me vuelvan otra vez a tocar las pelotas. Cuando yo estaba un feliz día en la jungla con mi pedazo de piba comiéndome el boquino. Y viene el fulano este y va y me transforma en mono. ¿Será el tío gorrinillo? En fin, amigos. Bromas aparte. Esto ha sido Toki. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño gameplay. Y nos vemos próximamente en el siguiente vídeo. ¡Saludos, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!